¡Couché o me glóbala, amigo! ¡Cortamos peli! Yo te dije ayer que se venía este día y en este caso les traje un peliculón Agente Stone se llama es comercializada la película por Netflix por esta plataforma que seguro todos en la casa lo tienen y si no, país, presto de ahí la cuenta un ratito para verla bueno, esta es una película del 2023 de Tom Harper, del director Tom Harper que ha hecho muchas otras películas muy conocidas como por ejemplo, una también que me gustó mucho La Dama de Negro, si no la vieron la hizo este director, por ejemplo y en este caso, la Agente Stone se enfrenta es en realidad, está como en una organización por la paz mundial y se enfrenta a una hacker peligrosa que quiere robar algo muy preciado no te sigo contando, míralo y escúchalo a ver trabajando juntos para mantener la paz en un mundo turbulento ¿Cuántos hay en la fiesta de bienvenida? Son seis No me parece justo ¿Desarrolló sentido del humor? ¡Sí! ¡Bien! El corazón es lo que le da a la carta su poder podría estrellar un mercado o dejar caer un avión del cielo si eres dueño del corazón también del mundo Ya, necesito ayuda Tras un derrutas de salida ¡Nos bloquearon! ¿Qué está pasando? Bueno, muy bien allí pasaba Agente Stone el recomendado para este fin de semana para este fin de semana Siento una hora y media pasadita es la peli y lindos actores, te digo un reparto espectacular Gal Gadot como Agente Stone y sabés que está, ¿no? Lo reconociste, lo viste a Jamie Dornan que es el actor de 50 sombras de Grey Ah, mirá Se lo ve distinto Se lo ve distinto, ¿no? Se lo ve como más no quiero decir como más grandote ¡Curculento! Sí, como que media y el gimnasio Se lo ve distinto a 50 sombras Bueno, pero usted señor también iba a recomendar una ¿Hizo la tarea? Hice la tarea Me encanta, a ver Extraordinaria película ¡Apa! ¡Argentina! ¡Ah! Me gusta a ver lo nacional Argentina ¿Y se vienen las elecciones ahora? ¡Ay! Bueno, ya pasaron las pasos pero queda vigente para ahora octubre Sí, para las generales Asesor político Crack de los crack Siempre que había que hacer campañas y poner a un político en lo más alto para que gane esas elecciones lo llamaban a él Darío Peretti en doble discurso ¿Querés verla? A ver Mirá, está en cine y en Amazon Prime No la vi nunca, a ver Comedia romántica Amazon ¿Qué carajo sirve todo esto? Yo tengo la heladera vacía Vos vas a ir entendiendo Un crack no te va a hacer tan fácil Magia vas a tener que hacer Respuestas breves contundentes Respondele vos a Camila Hewil que no lo hace mucho mejor de yo Showtime Esta mujer va a ser el signo de nuestra campaña Diego Peretti Me encanta Si la conquisten a ella conquisten a un país Compró, me la vendiste pero tengo que acceder a Amazon No, pero está en cine también Lo que pasa es que ahora Amazon Prime permite esa plataforma que según dicen algunos ya le está como pasando el trapo a Netflix está teniendo mucho más contenido Me vas a tener que prestarle la contraseña No la tengo Pero Hay que ver Acá el compás de la elección marca el precio Yo digo a ver cuánto cuesta Netflix y ahí Claro Es lo más económico Así también Pero bueno con las entradas que tenemos para sortear al cine y que todavía está en cartelera podés ir a verla Me encantó la película Y le quiero decir algo al señor Diego Peretti Y al que hizo esta nota o el que hizo la película y el guión y todo Que el Showtime es de Chelo Meloni y lo arrancamos allá hace varios años en lo que era el resumen Ah, porque habla de Showtime Claro, porque es en un momento Showtime Y el Showtime es de Meloni Peretti Ahí hay que cobrar Hay que cobrar Claro Hay que comunicarnos ahí con el área No, no, no puede ser esto No puede ser